Estamos en el partido de San Andrés de Giles, en la localidad de Villa Ruiz. En realidad estamos sobre la estación, un hermoso pueblo que invito a visitarlo. La referencia más próxima es para quienes vienen los fines de semana a Carlos Ken, pueden continuar por el camino asfaltado 7 kilómetros más y pueden llegarse hasta este hermoso pueblo en donde van a encontrar una paz absoluta. Y por otro lado también van a encontrar restaurantes y alguna que otra pulpería y un hermoso lugar para pasar el día. Bueno, a nosotros nos toca visitar esta bella construcción de lo que es la estación Ruiz, ferrocarril Urquiza, ramal Federico Lacroze Rojas. Estamos en el kilómetro 80, contado desde Federico Lacroze. Es que es hacia donde estoy enfocando en este momento. La próxima parada era la parada a las Tuey, luego Torres. Y para el otro sector, que giré recién, la próxima estación es Cucuyú. Seguimos San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Salto, Rojas. Este servicio fue clausurado en el año 93 y desde el año 98 no circulan más trenes. Lo último que circuló fue Cargas. Y en principio esta ramal llegaba hasta la provincia de Santa Fe. Si no me equivoco, la estación se llamaba 4 de Febrero. Bueno, vamos a visitar la estación. El segundo andén tenía dos andenes. El andén este que estamos viendo, donde funciona hoy creo que ya el museo, desde hace muy poco tiempo, y que está techado. Y acá yo voy a subir al segundo andén. Vemos que el cuadro de estación es bastante grande también. El segundo andén no estaba techado, y por lo que veo tampoco tenía piso, por lo menos, de cemento. Vamos a ver la estación, que es muy bella, y vamos a ir a ver los nomencladores. Bueno, había dicho antes, kilómetro 80, entre Parada de las Tuey y Cucuyú. El edificio es similar a muchos de este ramal. Se lo ve bastante entero, a pesar de que hace tantos años de que no circulan los trenes y del abandono, pero está mucho mejor de lo que se encontraba hace un par de tiempos. Es un lugar que muchas veces visité. Bueno, fíjense, la campana todavía está, el cartel anunciando los horarios de los trenes, miren lo que es esto, y el museo. Dice, miren, si quieren venir a verlo, abrimos el primer y tercer domingo de cada mes, de 15.30 a 18.30 horas. Bueno, agéndenlo, para cuando vengan de visita un fin de semana a pasar el día o a comer. Allá vemos algunos de los restaurantes del pueblo, y en la esquina alguna pulperilla también, que hoy pasé y estaba abierta. Miren qué belleza la estación. Este ramal realmente es uno de los que indigna que esté clausurado, por la importancia que tiene por los lugares que pasa. Ciudades muy importantes. Y por otro lado, más indignación causa el abandono en el que se encuentran sus vías. Ahora nosotros nos vamos a acercar, porque hay una llapa, nos vamos a acercar hasta el puente sobre el arroyo de la Cruz, y van a ver que es lamentable cómo se encuentran las vías de todo el Urquiza. Allá hay videos, si se fijan en el canal, hicimos videos en San Andrés de Giles, en Geavi. Lamentable. Bueno, vamos a disfrutar esto que estamos viendo ahora. El cartel nomenclador, estación Ruiz, el molinete, fíjense todavía en pie, un alpón. Y la estación. Hermoso el cuadro de estación. Algunos implementos agrícolas en el parque, allá se ve otro molinete. Realmente muy bello, muy lindo. Como está, ¿no? Pero más lindo sería si estaríamos enfocando ahora un tren parado, en donde estuviesen subiendo y bajando gente. Bueno, vamos a cruzar el molinete. Vamos a enfocar algunas instalaciones de la estación de frente a la calle. Allá vemos también una escuela, muy bien de escuela. secundaria y primaria. Vamos a ver qué hay de este lado. Hay maquinaria que posiblemente sea de la municipalidad. Ahí vemos la estación de frente a la calle. Muy lindo edificio. Allá vemos a la blanquita. pegamos la vuelta a la parte esta de frente de la estación. Fíjense la hermosura del pueblo. Miren, en el cuadro de estación caballos. Es una hermosura Ruiz. Les recomiendo que no se lo pierdan. O sea, vayan a Carlos Ken, porque es un muy bello lugar. Pero me parece que la mayoría de la gente no sigue hasta este pueblo, que realmente es fantástico. Y aparte tiene acceso pavimentado. Bueno, miren, acá el baño de la estación. Y supongo que será utilizado como baño del museo también. Y hay un galponcito. Vamos hasta... Vamos caminando por el andén. Una hermosa palmera en el andén. Hasta el nomenclador. Miren las barandas. Son las barandas originales de la estación. Vamos a ir entonces caminando, decía, hasta el otro nomenclador. Y ahí sí cortamos para ir hasta el puente. Ahí está el nomenclador. Acá se ven las vías. Y no sé si se ve más adelante, después del paso a nivel, un bosque. Y eso denota el abandono de este ramal. Hacemos un paneo al pueblo, frente a la estación. Dentro de todo eso que ven, hay una iglesia, una plaza muy linda. Vengan a Villarruz. Y estamos entonces en la llapa prometida. El puente del ferrocarril Urquiza, sobre el arroyo La Cruz. Nosotros estamos en el puente vehicular. Ahora nos vamos a acercar hacia el ferroviario. Ahí vemos a la blanquita. El arroyo La Cruz, hacia la dirección en la que estamos enfocando. Pasaríamos por Capilla del Señor, un lugar muy lindo de este curso de agua. Y desemboca entre Campana y Zárate, en el río Paraná. En donde lo cruzamos con la ruta 6. En un arroyo ya bastante, mucho más ancho. Que inclusive, si prestan atención. Miren, si prestan atención es cruzando la cancha de Villa Dálmina. Que de paso hay un video en el canal sobre esa cancha. El primer puente que cruzan es el del arroyo La Cruz. Y van a ver que hasta hay barcos anclados en sus aguas. Bueno, ahora estamos acá en Villa Ruiz. Y nos vamos a acercar hasta el puente para ver cómo está. Y ya con eso terminamos el video. Bueno, paz total acá. Es increíble. Miren las palomas ahí debajo del puente. Que se asustaron por mi presencia. Lo único que se escucha son pájaros. Y las cotorras, no sé si se llevan a escuchar. Increíble lugar este. Vamos a subir al terraplén. Del ferrocarril Urquiza. Ya estamos sobre el arroyo. Sobre el... Sobre los durmientes de las vías. Hacia esa dirección. La estación Villa Ruiz. Estación Ruiz, mejor dicho. Vamos a... Vamos a subir al puente. Despacito. Ahí está el vehicular en el que estaba hace un ratito. Giro despacito porque no hay durmientes. Y acá estamos sobre el mismísimo arroyo. Una hermosura del lugar. Lamentable el estado de las vías. De la urquiza. Miren lo que es. Lamentable. Contraste total con la hermosura y la paz del lugar. Realmente un lugar muy hermoso. Arroyo de la cruz. Puente del ferrocarril Urquiza. Hacia aquel sector Parada Alastuey. Y hacia este sector. Estación Villa Ruiz. Y vamos con esto entonces finalizando el video. Lo cruzamos y finalizamos el video. Bueno. Ahora sí. Ya estamos en el otro sector del puente. Bastante complicado cruzarlo porque hay muchos faltantes de durmientes. No sé si se alcanza a ver los patos. Creo que no. Que están sobre el arroyo. Hermoso lugar. Y como dije antes. Un contraste total y lamentable con el estado de las vías. Uy. Una lagartija increíble. Lástima que no se ve. Voy a tener que comprar algo mejor para filmar. Ahí se acaba de ir de vuelta. Bueno. A ver si se acerca. Si se acerca terminamos con eso. Y me caigo yo al arroyo. No era una lagartija. Era una iguana. Cualquier cosa dije. Bueno. Basta. Terminamos con esto. Nos vemos en el próximo video. Como siempre. Espero que les haya gustado. Y vengan a visitar Villa Ruiz. No. 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 No.